Uva de lindas cascadas de verdes cañabrales y tus gigantes centrales erguidos como colosos hacen lucir más hermosos tus paisajes naturales como imborrable pintura puso la naturaleza en sus playas la belleza en su monte la espesura Uva de lindas cascadas Siempre que te pregunto que cuando conmigo entes tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás si pasamos días y yo, ay, desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo así pasan los días y yo, ay, desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuándo como y donde Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Cuando suenan los tambores Siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso De mi Cuba tropical Cuando suenan los tambores Siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso De mi Cuba tropical Si suena la tumbadora Ese es el cerro y el bongón Gritaremos, viva Cuba Y comienza el guaguantón Gritaremos, viva Cuba Y comienza el guaguantón Cuando suenan los tambores Siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso De mi Cuba tropical Cuando suenan los tambores Siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso De mi Cuba tropical Si suena la tumbadora Ese es el cerro y el bongón Gritaremos, viva Cuba Y comienza el guaguantón Gritaremos, viva Cuba Y comienza el guaguantón Oye ya, suena el bongón Oye ya, suena el bongón Con eritón, con eritón Ven y suena tu bongón Oye ya, suena el bongón Llegaron los bailadores La rumba la pongo yo Oye ya, suena el bongón Bongocero, bongocero Ven y suena tu tambor Oye ya, suena el bongón Oye ya, suena el bongón Que se oiga Por el camino hasta el sitio mío Nunca conté tu alegre paso En su tonal la que voy guardida Y me sentí alegre caso Me voy al trabordador Para descargar la carreta Me voy al trabordador Para descargar la carreta Para llegar a la meta En mi gloriosa la voz A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo Campe, Campe, Campe Puedo de me casar Que yo trabajo sin reposo Campe, Campe, Campe Puedo de me casar Campe, Campe Y si lo puedo lograr Campe, Campe, Campe A caballo vamos, pa'l monte Soy guajiri carretero En el canto vivo bien No soy guajiri carretero En el canto vivo bien Porque el canto es celeste Lindo del mundo entero A caballo vamos, pa'l monte 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 Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecho de agua de ron y agua marina El cantineo es un buen cubano La pena de amor, su morpio malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua tiente para olvidar Cuando llega su barco, siempre se asoma Para mirar el vuelo de una palabra Y en esto, a veces, él es fortunate Pero, eventualmente, es bastante claro Y, por esto, y el nivel de alchemy que él possuye Él va a ser olvidado Cantinero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba Lexie ¡Sensi, la gente bebe laura de Cuba! Cantinero de Cuba